Bien señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar con nuestros primeros invitados del día. Damos la bienvenida al pastor Miguel Vázquez, presidente del Ministerio República Dominicana Nación de Dios a propósito de la celebración de la décimo novena edición de Nagua, Ciudad de Dios, que tendrá lugar este 18 de febrero. Por demás, el pastor se encuentra muy bien acompañado. Buenos días. Sí, buenos días. Bendiciones. Buenos días. Gracias por permitirnos estar nuevamente más en este programa, en este toque de queda que hay en la mañana. Y gracias a cada uno de ustedes, mi hermano Caminero, te damos la gracia infinita por la amabilidad y por la oportunidad que tú siempre nos das para que este espacio, tú en este momento, está siendo la voz de Dios, porque está permitiendo que en diferentes sitios del país llegue y del mundo llegue este mensaje de paz, este mensaje ante tantas noticias que se oyen negativas, pueda venir una noticia en la cual imparte un pueblo que es verdaderamente con raíces cristianas, donde Cristo, donde Dios ha estado implementado, así siga entonces en cada lugar y en cada familia. De modo que damos bendiciones y que tenga paz donde quiera que esté cada una de las personas que estén. Miguel, los televidentes que ven en tu rostro inmediatamente notan que tú tienes mucho parecido con... Hasta se confunda. Hasta se puede confundir con el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, tu hermano, y que él abrazó la política y no te ha podido convencer de que te metas a la política, pero tú tampoco has podido convencer que él abrace la palabra de Dios. Sí, te debo decir que, al fin y al cabo, quien tiene que ser convencido es él. Sí, porque él nunca me va a convencer, porque yo no voy a dejar de servirle, de hablar con Dios, de servirle a Dios, para estar hablando nada más con los hombres. Entonces, es un gran placer para nosotros y yo sé que él estará pronto ahí con nosotros. ¿Tú estás acompañado? Señores, tenemos que darle la bienvenida también a Miguel Vázquez. A Ernesto. A Ernesto. Ernesto. Ernesto Vázquez. Ernesto López. Miguel Vázquez y Ernesto López. Así es. Perfecto. Ernesto López. Exactamente. Gracias. Ustedes vienen a hablar acerca de un evento que todos los años lo celebran en Nahuatl, pero veo que también lo han celebrado en diferentes provincias del país. Anteriormente era Nahuatl, pero en esta oportunidad, ¿cuándo va a ser celebrado ese evento internacional y de qué se trata? Sí, bien, como acabas de decir, cada año nosotros celebramos en Nahuatl, lo que llamamos Nahuatl, Ciudad de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros en los últimos dos años y medio hemos estado acompañando a Miguel en un recorrido por todo el país. Porque durante los primeros 18 años que celebramos Nahuatl, Ciudad de Dios, llegamos a conquistar todos los municipios de nuestra provincia, María Trinidad Sánchez y algunos distritos municipales, así como también la provincia de Sabaná con sus municipios y algunos distritos municipales. Pero luego de este recorrido, durante todo el país, nosotros hemos ido avanzando conforme a la visión que Dios ha entregado al Pastor Miguel y hemos, con la gracia de Dios, llegado a celebrar Nizao, Ciudad de Dios, Baní, Azua, Ocoa, Neiva, Moca. Recientemente celebramos Santo Domingo Este, Ciudad de Dios y tenemos ya varias resoluciones de varios pueblos como Villa Tapia, Villa Jaragua, Los Alcarrizos. Que están en proyección a celebrarse y una serie de pueblos más que hemos visitado, pero que no tenemos la resolución del ayuntamiento, que es lo que nos da la legalidad en términos naturales, en términos políticos. Vamos a entender un poco mejor esa parte, Ernesto. ¿Cómo es que interactúan los ayuntamientos con esa decisión? Sí, lo que pasa es que tú sabes que en términos municipales, la mayor autoridad la tiene la alcaldía. Entonces, los ayuntamientos emiten una resolución, la cual establece que hay un día feriado para ese territorio. O sea, nosotros en Nahuatl el próximo sábado tenemos día feriado dedicado a Dios, pero eso es solamente en Nahuatl, porque la resolución solamente es para el pueblo de Nahuatl, no así para el resto de las comunidades, de los municipios. O sea, que lo que determina si se incluye la ciudad como parte de la iniciativa es que se declara ese feriado. Sí, se declara el feriado, entonces las personas que están identificadas con la visión asisten a la actividad. Sin distinción de religión, Ciudad de Dios es por eso que se declara así, porque no hay una denominación en específico. Y cada municipio declara su propia fecha. Exactamente. Pastor Vázquez, nos gustaría que usted nos hable, ¿cuáles son los países y las congregaciones religiosas que van a participar en ese evento de este sábado? Sí, mira, tenemos este año como algo nunca visto en la historia. Nos visita un ministerio de 34 naciones, pero además nos visitan desde África. De Ghana. De África, sí, de Ghana, África. De África. Y el mundo. Es decir, que ya nosotros estamos involucrando el mundo. También nos visitan desde, por primera vez tenemos tres continentes, porque nos visitan también desde Europa, otro apóstol que supo de la visión y quiso estar. Y 34 países también de un ministerio, Cristo... Cristo Libera. Cristo Libera. Que entonces va a estar internacional. Pero eso fuera parte de los, por ejemplo, Noel y Maribel, que nos visitan desde Georgia. Pero también tenemos al apóstol José Menéndez, que nos visita desde Puerto Rico. Pero también tenemos al apóstol Elvin Miranda, que también tendrá una parte de la prédica allá también. Pero también nos visita también Edelio Costa. También tenemos personas que van a adorar también desde Miami. Como es Keila, la costa, la costa. También tenemos, esta vez tenemos algo tan especial que estará también con nosotros en una de las prédicas, una prédica central. Que estará nuestro hermano y hombre de Dios que hace la batalla de la fe. Ya no hay que decir más nada, que ahí nos visita nuestro... Nosotros tenemos una imagen que queríamos que pusieran con su voz también de cómo será la actividad, que también nos visita, ¿cómo se llama? Que estará con nosotros predicando en la prédica central. Ezequiel Molina. Ezequiel Molina estará con nosotros, sí, estará con nosotros. Entonces, luego, es un tiempo, hermano, donde Dios se manifiesta de una manera extraordinaria en el pueblo cristiano. Ese evento, ¿qué tiempo lleva? ¿En horas de la mañana? ¿Se cierran las calles? ¿Qué hacen? Mire, ese evento empieza de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, no se trabaja ese día. Ese día no se trabaja. Ese día todo el comercio es cerrado. Ese día va todo el mundo porque no hay asunto de religión. Solamente, por ejemplo, en República Dominicana de la Nación de Dios solamente caben dos. ¿Cuáles son? Que sean dominicanos y que crean en Dios. Pero también, como Dios es tan pluralista, hasta los que no creen también pueden estar. Porque los que no creen, que dicen que no creen, creen más que los que creen. Es decir, que está abierto para todo el mundo. ¿Qué participación están esperando? ¿Qué participación? ¿A nivel qué cantidad de gente está esperando? Ah, bueno, no sabemos. Porque nos están hablando de que muchas delegaciones de las provincias que ya hemos visitado, que ya se han formado como ciudad de Dios, van a estar presentes con nosotros. Nosotros le damos comida, le damos comida a más de 3.000 personas que están ahí. Porque el que va a ir por la mañana se queda ahí. Es el día entero. Y yo quisiera, por este medio también lo estamos invitando a ustedes, porque sabemos que van a, eso va a seguir caminando. Eso está caminando. Ya tenemos cinco provincias con resoluciones, solamente esperando que organicemos los días. Ya antes era una vez al año. Ahora estamos hablando de que cada mes, por lo menos dos provincias o municipios. Ya tenemos el calendario dos veces al mes, desde esta fecha hasta enero. O sea, ustedes, de acuerdo a como estoy viendo, las expectativas es de que cada provincia se tenga un día y que luego el gobierno disponga, el gobierno de turno, disponga un día de adoración a Dios. Amén. Sí. Ya tenemos en el Senado un proyecto de ley donde haya un día para Dios. Porque tú decís, ¿cómo un día para Dios si todos los días son de Dios? No, pero es un día que se reverencia. Es un día que todo el mundo pueda decir, mira, este día nosotros vamos a cogerlo para adorar, para ir en humillación, para nosotros reflexionar, para nosotros estar todos con Dios. Tenemos la Semana Santa, tenemos el día de la Altagracia, el día de las Mercedes, esos son días que están dedicados a la oración. Qué bueno, qué bueno que podemos hablar de eso. Qué bueno que el día de la madre, la madre tiene un día, el padre tiene un día, la juventud tiene un día. Ahora, ¿por qué al que hace todas esas cosas no tiene un día? ¿Por qué al formador de esta nación no tiene un día? Que es la única nación del mundo, la única nación del mundo que tiene una bandera y donde su primer letra es Dios. ¿Dónde está el Dios de esta nación? ¿Y Semana Santa, Corpus Christi, ninguna de esas fechas? Cuéntame. Déjame seguirte diciendo. El único país del mundo liberado de dos potencias a la misma vez, usando de instrumento a Juan Pablo Duarte, como estamos en el mes de la patria, pero ni siquiera Duarte estaba ahí, es República Dominicana. Fue liberado, y ustedes que conocen la historia, lean la historia, fue liberado del yuguaytiano y del vudú en un solo tiempo. Miguel, pero eso significa que en el caso de la República Dominicana, se adora a Dios cuando en su bandera hay una Biblia y establece Dios, patria y libertad. O sea, se está adorando a Dios. Se está adorando a Dios y es la única nación en el mundo que le da... Porque un día para la adoración de Dios significa que eso es un día feriado, que no se trabaja. Precisamente. Y entonces a Dios, al Dios que nos ha hecho, al Dios que hizo todas esas cosas, no podemos sacarle un día feriado. Pero, Pastor, lo que pasa es que aquí no se le saca un solo día, se le sacan varios. No solamente se le sacan varios, son inamovibles. Entonces, son inamovibles por encima de las fechas nacionales. Entonces, ¿estamos hablando de agregar otro día feriado al calendario? No, estamos hablando de agregarle un día a Dios feriado. Y si los otros están, mucho mejor. No, porque los otros están. Ah, entonces mucho mejor. Los otros están, eso no es discutible. Y también son fechas religiosas. Sí, exacto. Entonces, esto es un asunto de qué, porque son religiosas. Entonces, vamos a desmembrar en un tema de específicamente si es a Dios o al Espíritu Santo o es a Jesús, para entonces ir ampliando el calendario de feriados. Mira. Después le va a faltar uno al Espíritu Santo también. Pero los tres son uno. Usted te ha olvidado, los tres son uno. Entonces, cuando escogemos un día para Dios, le estamos diciendo, mira, nosotros este día te lo vamos a dedicar a ti, Señor, sin ver con credo religioso, sin ver con nada, sino que el dominicano entienda. O sea, que el tema es que estas son fechas que ustedes entienden que son católicas. ¿Cuáles? No, no, no estamos hablando de religiones. Estamos hablando de relación con Dios. No estamos hablando de religiones. Nosotros, recuerda que nosotros damos gracias a Dios, porque a través de la iglesia católica conocemos a Dios. Mira, hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Cuando nosotros hablamos de dedicarle un día a Dios y lo que eso implica, nosotros nos tomamos en cuenta la transformación que sucede en los pueblos a partir del momento en que se celebra Ciudad de Dios. Nosotros lo podemos decir por nosotros mismos, por Nagua. A raíz de que empezaron estas celebraciones, Nagua ha ido cambiando para bien. Nosotros debemos de pensar que el Estado dominicano se favorece muchísimo con este tipo de celebraciones, porque cuando una gente va a una celebración de estas condiciones y acepta al Señor, se aleja de sus delitos y pecados. O sea, nosotros sacamos gente de las calles, de delinquir en las calles, a que les sirva a Dios. Y todo eso está muy bien, pero ¿no se puede hacer domingo? Sí, lo que normalmente nosotros proponemos es que se elija un sábado. Nosotros hemos, por ejemplo, adoptado que nosotros vamos a celebrar los sábados, porque los sábados no irrumpe tanto con el comercio ni con la vida cotidiana, ni de las personas ni de las instituciones tampoco. Pero es que los sábados hay más actividad comercial que los domingos. Pero hay menos actividad que de lunes a viernes. Pero precisamente, el día donde hay menos actividad es el domingo, que de hecho es un feriado oficial. Es un feriado oficial. Pero para contestarte en cuanto a eso, nosotros no tenemos que ver con el día, sino el día que elijan para que sea día de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros queremos replicar en el país lo que está sucediendo en Nagua. Por ejemplo, en Nagua salen, es la única provincia del país que salen a la tendida provincia a prestar. Es la provincia número uno en coco, después de nunca haber sido. Es una provincia número uno en producción de queso. Es la provincia 17A con más dinero per cápita. Es una provincia que no tiene industria, una provincia que no tiene turismo todavía abierto, una provincia que no tiene mina, una provincia que no hay zona franca. Entonces, toda la diferencia lo hacemos ahí. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Una provincia como Dios nos ayuda, que ahora llega una cantidad de anguilas. Y el pueblo sale, ¿a qué? A coger anguilas para exportar. Es decir, está ahí una cantidad de dinero que exportan para China, para Japón. Entonces, nosotros queremos que como Dios es Dios, y Dios es un Dios tan bueno, queremos que esté en cada provincia, en cada municipio, en cada sitio, porque Dios no hace excepción de personas, ni de pueblo, ni de nada. Precisamente por eso que nosotros queremos, porque donde Dios llega cambia todo. Donde Dios llega cambia el entorno. Donde Dios llega se apacigua la delincuencia, se apacigua los feminicidios, se apacigua. Y nosotros estamos viviendo en un pueblo tranquilo porque Dios nos ha bendecido. Terminado esa actividad este sábado, ¿qué hacen ustedes durante todo el año? Además de, o sea, hacen acciones comunitarias o, ¿qué hacen? Mira, hacemos capacitaciones para pastores, hacemos conferencias para pastores, también hacemos muchas fundaciones de aquí de Santo Domingo, nos ayudan a nosotros ir también con operativos médicos, nos llevan operativos médicos, montamos operativos médicos, operativos dentales, nosotros visitamos las diferentes comodidades que cuando tienen necesidad y estamos el año entero abiertos a servir. ¿Ustedes pertenecen a la congregación o están aliados a, hablaron de Ezequiel Molina, son aliados de esa congregación? Porque si hablas de pacto, no son católicos. Diferentes denominaciones. Nosotros no tenemos una denominación que decir que esto está en iglesia. Nosotros estamos compuestos por diferentes congregaciones cristianas. No hay ninguna congregación que, por ejemplo, Ezequiel no apoya, no apoya a Altar Nacional de Oración, no apoya a Braulio Puerta. Todos esos ministerios nos apoyan a nosotros en las actividades que hacemos, pero no pertenecemos, es decir, que dependemos de ninguna de ellas, porque nosotros es un ministerio para la nación, para el país, para el pueblo. No tenemos atadura con ninguna congregación, y sí con todas. Miguel, finalmente, díganos la hora en que empezará esa actividad, ahí en agua, cuáles son las calles que estarán cerradas, dónde va a ser el centro de esa actividad, para que los nagüeros ya comiencen a entender, y los que van a visitar este fin de semana, esa provincia no se encuentre con este tumulto, y que haya desviaciones. No, porque nosotros la hacemos en un sitio céntrico, pero también nosotros tenemos... ¿Dónde es eso? Frente a las oficinas municipales, gubernamentales, frente a la gobernación, es un parque, solamente las personas que van por ahí están ahí, la calle Duarte, la calle Emilio Conde, son calles que van a estar ahí, pero también tienen su manera de cómo el tránsito pueda fluir por todas partes. ¿A qué hora empiezan? Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. ¿De 9 a 6 de la tarde? Sí, consecutivamente. Eso es... Ahí vemos la gloria de Dios, ahí vemos a Dios obrando, ahí vemos a Dios sanando, ahí vemos a Dios haciendo milagros, ahí vemos hombres de Dios accionando para honrar y glorificar a Dios. Nuestro único objetivo es que en cada provincia, esto no tiene un liderazgo, decir que es un liderazgo que tú vas y que ya tú eres líder, ahí no, nosotros vamos a Asua, se hizo ciudad de Dios, ya, son ellos que tienen que seguir eso, eso no tienen que seguir los hombres, porque eso es de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y les deseamos suerte en esta actividad, despedimos al pastor Miguel Vázquez, presidente del Ministerio República Dominicana Nación de Dios, así como también Ernesto López. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.